Samba Malato Samba Malato La samba se pasea por la bate Samba Malato Bailando se menea pa' que la ve Blando Samba Malato Blando Samba Malato Blando Samba Malato Blando Ese pajarillo pecho colorao Ese pajarillo pecho colorao Eso te sucede negro por enamorar Blando 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 Samba Malato Blando 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, con tambor y bata Cuando era pequeña, yo le dije a papá Yo quiero cantar, yo quiero tocar Le dije a papá, yo quiero ser como tú Le dije a papá, yo quiero cantar Le dije a papá, yo quiero cantar Yo quiero tocar Le dije a papá, que cosa Quiero ser tan buena como lo eres tú Le dije a papá, quiero ser tan buena como lo eres tú Le dije a papá, así Quiero ser tan buena como lo eres tú ¡Abrazco! Ahora canto, ahora toco Y doy gracias a papá Que pueda cantar Que pueda tocar Le dije a papá Yo quiero cantar Le dije a papá Quiero ser como tú Le dije a papá 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 ¡Roye! La libélula se baña en el agua, desalada, desnuda y morena La libélula se baña en el agua, en el agua se baña la libélula La libélula se baña en el agua, desalada, desnuda y morena La libélula se baña en el agua, en el agua se baña la libélula ¡Roye ne bune, bune! ¡Roye ne bune! ¡Roye ne bune, bune! ¡Roye ne bune, bune! ¡Roye ne bune, bune! ¡Roye ne bune! ¡Roye ne bune, bune! ¡Roye ne bune! Allá abajo, allá abajo está el río, que en el río se baña su cuerpo El perfume que sube a su alma, se lo debe a su padre el viento ¡Roye ne bune, bune! ¡Roye ne bune! ¡Roye ne bune, bune! ¡Roye ne bune! Ven acá, ven acá mujer mía, que tu macho se está derritiendo Eres la luna que alumbra sus noches, el lucero que duerme de día Ven acá, ven acá mujer mía, que tu macho se está derritiendo Eres la luna que alumbra sus noches, el lucero que duerme de día ¡Roye ne bune, bune! ¡Roye ne bune! 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 bune! Ya yo tengo la reina de mis amores Yo tengo la reina de mis amores Mi granita vengo a bailar, mi merengue te llama Y con un coro te dice así Airemos hasta mañana Oh-Oh-Ay, eh Anitta Bajabi Sabide Anitta Bajabi Sabide Anitta Bajabi Sabide Oh-Oh-Ay, eh Anitta Bajabi Sabide Anitta Bajabi Sabide Anitta Bajabi Sabide авай Un demi Mi negra, ya no pienses mal de mí Es que te quiero y tú me haces muy feliz Mi negra, ya no pienses mal de mí Sé que te quiero y tú me haces muy feliz Negrita mía, ya no pienses mal de mí Es que te quiero, sé que te quiero Las flores, las flores, tengo tu machanta Cabalita pa' ti, mi negra Yeah, 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 yeah Oh, 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 ay, eh Ya yo tengo la reina de mis amores Yo tengo la reina de mis amores Y negra, linda, ven a bailar Y mi merengue te llama Hoy con un coro que dice así Le vemos hasta mañana Música Mi negra, ya no pienses mal de mí Mi negra, ya no pienses mal de mí Mi negra, ya no pienses mal de mí Es que te quiero y tú me haces muy feliz Me grita linda, ya no pienses mal de mí Es que te quiero, sé que te quiero Música Hey, hey Chándo, ay, hey Ay, ay Chándo y aquí Chándo, ay, hey Chante, chante, chante Las mujeres que se pintan de caulín En la costa del mar Para Dios louvar Yo también me pinto para pulmar En mí, a prata derramar Las mujeres que se pintan de caulín En la costa del mar Para Dios louvar Yo también me pinto para pulmar En mí, a prata derramar Oh Musa, da inspiração Oh Musa, da inspiração Oh Musa, da inspiração Musa, da inspiração Caia sobre mim este céu sem fim Caia, caia sobre mim este céu Há mulheres que se pintan de caulín En la costa del mar Yo también me pinto para pulmar En mí, a prata derramar Las mujeres que se pintan de caulín En la costa del mar Para Dios louvar Yo también me pinto para pulmar En mí, a prata derramar Oh Musa, da inspiração Musa, da inspiração Oh Musa, da inspiração Oh Musa, da inspiração Musa, da inspiração Caia sobre mim este céu sem fim Caia sobre mim este céu Oh Musa, da inspiração Oh Musa, da inspiração Oh Musa, da inspiração Oh Musa, da inspiração Caia sobre mim este céu Há mulheres que se pintam de caulín Na costa do mar Vim para o Deus louvar Eu também me pinto para pulmar Em mim, a prata derramar Há mulheres que se pintam de caulín Na costa do mar Vim para o Deus louvar Eu também me pinto para pulmar Em mim, a prata derramar Em mim, a prata derramar Em mim, a prata derramar Por falar em mim, agora me lembrei Que eu sou brasileira Que eu sou brasileira Que eu sou brasileira Canto, danço, samba da minha maneira Que eu sou brasileira Que eu sou brasileira Que eu sou brasileira Canto, danço, samba da minha maneira Não sou carioca Não sou paulista E não sou mineira Sou só brasileira Sou só brasileira Sou só brasileira Canto, danço, samba da minha maneira Sou só brasileira Sou só brasileira Sou só brasileira Canto, danço, samba da minha maneira Nasci num país Onde o samba é rei No Rio de Janeiro Mas do Iafoque até o Chuim Samba é brasileiro Eu danço forró Danço carimbó Danço até rancheira Mas gosto do samba Mas gosto do samba Porque eu sou brasileira Eu sou brasileira Eu sou brasileira Eu sou brasileira Canto, danço, samba da minha maneira Eu sou brasileira Brasileira Eu sou brasileira Eu sou brasileira Canto, danço, samba da minha maneira Eu sou brasileira 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 Más atrás de ti 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 Ay, esta noche se puede, se puede Ay, esta noche se puede, se puede, se puede cantar un son Para Cándido Portinari, la miel y el ron Y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón Para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón Sueño y fulgura, un hombre de mano dura Hecho de sangre y pintura, brita la tela Sueño y fulgura, su sangre de mano dura Sueño y fulgura, como tallado en candela Sueño y fulgura, como una estrella en la altura Sueño y fulgura, sueño y fulgura Sueño y fulgura, como una chispa que vuela Sueño y fulgura Ay, esta noche se puede, se puede Ay, esta noche se puede, se puede Se puede, se puede cantar un son Para Cándido Portinari, la miel y el ron Y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón Para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón En los aires y un bandoneón La noche irá sin prisa de nostalgia Habrá de ser un tango nuestra herida Un acordeón sangriento nuestras almas Si éramos esta noche, todo el día Vuelve a mí, amame sin luz en nuestra alcoba azul Donde no hubo sol para nosotros Ciegame, mata mi corazón En nuestra alcoba azul Mi amor Música 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 La noche irá sin prisa de nostalgia Ahora ha de ser un tango nuestra herida Un acordeón sangriento nuestras almas Música Cieremos esta noche, todo el día Música Vuelve a mí, amame sin luz en nuestra alcoba azul Donde no hubo sol para nosotros Música Ciegame, mata mi corazón En nuestra alcoba azul Mi, ay, 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 mi amor Música 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 ¿Cómo ha pasado ese tiempo? El tiempo que nos unió ¿Cómo se pierde el momento? ¿Cómo perdimos los dos? ¿De qué pasado me alegro? Si del pasado no soy ¿Por qué perder el momento, el momento de los dos? Enamorados, enamorados Cambia y cambia la ilusión, mi amor, con el pasado Enamorados, enamorados Cambia y cambia la ilusión, mi amor, con el pasado Perder el tiempo de un beso Es en mi boca ilusión Cuando se pierde en un sueño De lo que hicimos tú y yo Enamorados, enamorados Cambia y cambia la ilusión, mi amor Con el pasado Enamorados, enamorados Cambia y cambia la ilusión, mi amor Con el pasado Enamorados, enamorados Ouvimos un solo sagidor No canto do Brasil Ouvimos un lamento triste Sempre ecoó Desde que o índio guerreiro Foi pro cativeiro e de lá cantou Ouvimos un lamento triste Ouvimos un lamento triste Desconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz De paz em guerra Todo el pueblo de esta tierra Cuando puede cantar, canta de dolor E ecoa a noite e dia É ensurdecedor Ai, mas que agonia O canto do trabalhador Este canto que te via Ser un canto de alegria Sou apenas como un solo sangridor E ecoa a noite e dia É ensurdecedor Ai, mas que agonia O canto do trabalhador Este canto que te via Ser un canto de alegria Sou apenas como un solo sangridor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje dá, dá pra sonhar Chega de saudade Vivo pensando em você Eu só quero te ver Pra refrescar a alma Assim que chover Eu só quero te ver 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 Quando não estás Não vou me distanciar O meu amor vai longe Longe pra te alcançar Pra onde o vento leva Sigo essa corrente Que um dia Que um dia me leva você Ei, 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 ei Ei, 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 ei Me secam as lágrimas Dá-me um pouquinho mais de amor 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 Dá-me um pouquinho mais de amor